muy buenas a todos soy pical y aquí estamos en un nuevo vídeo de unboxing para el canal ya sabéis de hecho se me notará físicamente tengo muchas ojeras en la voz y todo ya sabéis que estoy mala pero bueno quería traeros este vídeo al menos estoy grabando algunos vídeos como se dice random o sea por ejemplo un vídeo de pokemon un vídeo de sniper clips un unboxing no sé qué al menos no estoy cumpliendo el horario pero al menos grabó algunas cosas para traeros cositas al canal y hoy me ha llegado a casa la web box de el mes de mayo y no puedo aguantarme ya sabéis que yo no sé el contenido que trae la voz box de este mes y quería abrirlo ya aunque me encuentre mal necesito hacer el vídeo necesito que la veáis y que la vea yo porque no tengo ni idea de qué sé que es porque el mes pasado lo vimos en la anterior web box que era de como de superhéroes no o sea me acuerdo que salió un traje de la wonder woman disculpa voy a tener que beber agua cada cinco segundos porque me da tos cada dos segundos imagino que silenciaré la tos porque si no es un coñazo así que bueno tengo muchísimas ganas de abrirla esta es la de mayo todavía la podéis pedir ya sabéis en la caja de descripción os dejo el enlace y vamos a abrirla no se ve nada absolutamente a ver a ver vamos a coger el librito en cerrar los ojos no he visto nada a ver mayo revista drink me ya decía yo heroínas ya decía yo que me recordaba mucho la caja a alicia verdad muchísimo aquí fotos de los youtubers y las cosas que podrían venir que no las voy a ver las con vosotros vamos a ver hola tío que dices como mola este mes para flipar los lo juro mirad yo no soy muy fan de wonder woman pero la figura es bestial porque ya sabéis que sí que soy fan de lo macabro y esta figura es como muy macabrita mirad fijaos esta figura es la leche tío es la leche golden age wonder woman mira ya la he conseguido sacar es la leche tío me encanta es que tiene todos los detalles del cuerpo humano fijaos a ver si enfoca es impresionante y por detrás estuvo humana la figurita más chula tío lo siguiente que nos viene es un vaso impresionante yo soy muy muy fan de los vasos ahora lo abrimos para enseñaros lo pero he visto ahí que viene creo que es harley queen si es harley queen está súper chulo yo soy absoluta fan de las tazas los vasos no lo suelo usar para lo que lo suelo usar bueno estos vasos y para beber agua o zumo o algo pero no suelo usar para los cópics de lapicero porque me da mucha pena que al lavarlos se les pueda ir el dibujo flipad flipad espera venga venga vamos nada no quiero enfocar tío ahora enfocado impresionante tío impresionante me encanta tío me encanta me encanta me encanta me encanta el vaso lo adoro infinita mente tío o mira vale leen dios creía que no venía nada más porque he visto una camiseta plana y debajo así que vienen más cosas dios mío el pin tío no lo puedo creer no lo puedo creer el pin es de samus tío el pin es de samus ya sabéis lo fan que soy yo de samus que es mi personaje favorito de nintendo dios este pin es maravilloso imprescindible para vivir chulo dios mío está chulísimo pero chulísimo vale creo que si me pilla mi cara impresionante me encanta me encanta y escriben otra cosa que también me encanta y es que ya sabéis que a mí me gusta mucho street fighter de hecho estoy deseando deseando que llegue el viernes que viene para que salga el juego en switch y es un esto es un cap con certificate of autentic y qué guay tío es una como una postal muy chula y grande de chulí tío además es que chulí es mi personaje favorito de street fighter sí porque de hecho tengo su poco y todo y me alegro mucho cuando supe que iban a sacar para la switch el street fighter 2 así en plan el ultra ultra street fighter 2 para la switch guau me está encantando la caja de este mes tío impresionante no sé si decir que me gustó más que la del mes pasado vamos a dejarlo por igual vamos a dejarlo por igual y vamos a ver lo último que es la camiseta no sé quién es no sé quién es ahora lo voy a mirar en la camiseta la ponera se parece la virgen como la leche tío no no conozco a este personaje pero es la leche para quien conozca este personaje esta camiseta tiene que ser la hostia la gaja de este mes maravillosa web pues maravillosa no sabría decir cuál me ha gustado más y la del mes pasado este yo diría que la de este mes no lo sé no lo sé no lo sé es que los vasos soy tan fan de los vasos el pin la postal el muñequito tío me han gustado muchísimo de verdad es la leche el vaso es impresionante cuando lo vea mi hermano el vaso de harley queen y el pin de samus va a decir oye dámelo y yo no 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 vamos a ver de qué va el mes que viene el próximo mes espérate 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 por favor por favor por favor no no sé si esto es espero que sea lo que yo creo juzgad vosotros mismos creéis que es el de lórean acelerando el de regreso al futuro creéis o creéis que es otro rollo yo creo que es el de lórean dios como sea de regreso al futuro o del futuro de viajes al futuro me mato me mato me mato amo regreso al futuro en serio como a michael j fox tío es impresionante como sea de eso me mato en serio bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy de esta cajita web box tan bonita que nos ha venido este año o sea este año este mes la verdad es que estoy muy contenta porque me gustan muchísimo las cajas de web box traen cositas muy chulas y de muy buena calidad así que merece la pena realmente lo que pagas por ellas porque tienen un valor bastante elevado el contenido que hay dentro y me encanta me encanta me encanta me encanta y el mes que viene dios mío no puedo esperar no puedo esperar a junio como sea de regreso al futuro o del futuro o algo así me mato en serio así que bueno chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo recuerdo lo siento por mi voz por haber tenido que cortar tanto el vídeo por la tos por mi cara que habla por sí sola pero es que estoy bastante enferma así que cuando me recupere volver a darle caña a los vídeos ahí a tope con el horario que ahora no me siento capaz de cumplir el horario perfectamente así que espero que estéis bien y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego